Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos al estreno de una demo muy esperada en el canal, que es la demo de Resident Evil 3. Bueno, iba a decir Nemesis, pero aquí solamente le han dejado el título de Resident Evil 3. Ya sabéis que es un remake actualizado, como lo fue el del 2, con gráficos actualizados. Han cambiado ligeras cosillas. Bueno, veremos, a ver. Muchas ganas por qué llegar al canal. Ha llegado el momento por lo menos de probar la demo, que me han dicho que no es muy larga, una media orilla o por ahí. Venga, iniciemos. Ya he configurado antes idiomas y demás. A ver en opciones. Sí, los controles tiene pinta. Todo esto es el igual que el Resident Evil 2. No se han molestado mucho ni en hacer el menú. Vale, vibración la he quitado ya. Vale, perfecto. Venga, pues que empieces tú, chavales. La versión final puede diferir esta demo. No puedes guardar o cargar tu partida en esta demo. Correcto. Capitán, esta señorita necesita ayuda. Carlos, ¿no se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales. Su nombre es Algo Valentine. Es Jill. Encantado, Jill. Soy el líder del Escuadrón VCS, Michael Victor. Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles. Genial. ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón, no muertos. Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. ¿Puedes darles las gracias a tus jefes? Sí. Bueno, estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Eh, tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Jill. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Vale, ya tenemos el control de Jill. Analógico derecho para la cámara, como debe ser. Y el control... Vale. Mira. L3 para correr. Vale, es el mismo control. El mismito, el mismito. Mira, exactamente el mismo que el del Resident Evil 2 Remake. El mismito. Vale. Lo primero que vamos a hacer es explorar aquí. Por cierto, no sé si os habéis dado cuenta. Le quitaron un buen cacho. La voz de Carlos, de Carlos Oliveira, es la de Jonah, de los Tomb Raider estos últimos que han salido. Es la misma voz, eh. Por lo menos en la versión española. La de Jill no la reconozco. Y la de Mijail tampoco, pero la de Mijail me gusta. Pero la de Jill está... Es una voz un poco rara, no sé. No sé. Esperaba otra cosa. Bueno. A ver, estamos en la estación de Metro. Vamos a ver. Por ahí no podemos pasar. Por ahí se puede salir. Hay una escalera. Voy a mirar por aquí, a ver qué nos encontramos. A ver, voy a revisar. Mira. Usar el mapa. La pantalla del mapa no solo te indicará tu ubicación actual y tu entorno inmediato. En ella verás puntos de interés y objetos que has encontrado, pero que no has recogido. Muy bien. Sala a la superficie. Muy bien. A ver, por aquí hay algo interesante. Imagino que me lo marcará, ¿no? Como Resident Evil 2. Que ponía un icono de una flechita o algo así. Vale. Por ahí no puedo hacer nada. Por cierto, voy a echar un vistazo rápido a los controles. A ver. Inventario, recargar. Inter... Sí, los mismos que Resident Evil 2. R1 esquivar. RL1 cambiar munición. A ver cómo es eso. Bueno, no puedo. No, no me deja. Y esquivar. Eso. Según estamos corriendo. Ah, vale. Hace... Hace como una especie de paso. ¿Lo veis? No sé yo si esto valdrá para esquivar a nuestro amigo Nemesis. Por aquí nada y por aquí nada. Vámonos. Aquí no hay nada. Es por el otro lado. Dinobites. Para disparar, imagino. Sí. L2 y R2. Vale. Ya sabéis que cuanto más se fije la mirilla, el disparo es más potente. Hace más daño a los... Bueno, a los zombies o a los que se nos ponga por el ente. Vamos... A ver, aquí hay unos cuantos supervivientes, pero están ahí aislados. Vale. Mirad. Qué bueno, tío. Los carteles. Vale, por ahí nada. Ah, por aquí. Jo, se están haciendo publicidad, eh. Por aquí. Venga, salimos a la ciudad. Veamos a ver cómo está Raccoon City. Devastada. Mira, a ver, nos indica algo. Eso es, primera página de un diario. Asesinatos caníbales, toda la información. En la gris mañana del 25 de septiembre, un testigo muy nervioso llamó al RPD para informar de un asalto. Un hombre descrito como desaliñado, con pinta de vagabundo, atacó a un viandante en el norte del museo artístico LAMS. Los policías que respondieron descubrieron el cuerpo mutilado de una mujer cerca de un contenedor de basura. Tenía docenas de mordiscos por todo el cuerpo y sus miembros habían desaparecido, lo que indica que es posible que fueran devorados. Es el tercer incidente de este tipo en Raccoon City este mes. Así que, ¿quién ha sido? ¿Quién ha estado dándose un festín de carne humana? Aquí en News Comet tenemos la horrible sensación de que la enfermedad caníbal que los pacientes del hospital Spencer llevan sufriendo... ¿El hospital Spencer? Llevan sufriendo desde agosto. No se limita a la comida de la cafetería. No solo porteros se han infiltrado en el hospital Spencer, han preguntado lo que nadie se ha atrevido a preguntar y han vuelto con historias de terror que les encogerían el estómago. Pasen la página siguiente para leer el reportaje completo. Vale. Bueno, bueno, bueno. Por cierto, por si me lo preguntáis, que habrá alguno que me lo pregunte. Yo estoy jugándolo en Play... Play 4 Slim. A ver, un segundito. Dime, Jonah, ¿qué pasa? ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles. ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente. Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal. Recibido. No tardaré. Vale. Reactiva la subestación. A ver, aquí hay cositas. Cierro a verde. Que bueno, ya conocéis cómo funcionan. ¿Qué más tenemos por aquí? Pólvora. Muy bien. Pólvora. Eh, a ver. Combinación de objetos. Algunos objetos pueden combinarse con otros, tanto para liberar espacio como para crear otro objeto nuevo. Para ello elige la opción combinar. Vale. La hierba, ¿no? O sea, la polva, por un momento. 15 de balas. Vale. Ahí. Mira. Anda, las armas están asignadas, a ver. Sí, efectivamente. El cuchillo abajo, la pistola arriba. Eso es. Vale. Vamos a combinar. A ver. Eso es. Vale. Perfecto. Sigamos con la pistola. A ver qué hay más por aquí. Cargador, 15 balas. Vale. Por cierto, no lo he mirado. A ver. Examinar la pistola. G-19. Una pistola de 9 milímetros y 15 disparos. Conocida por su tamaño compacto. Construida con una resina muy duradera y de uso muy común. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Esto nos suena de algo, ¿verdad? Por cierto, tengo en el canal subido el Resident Evil 3 original ya de hace un par de añitos, por si queréis echarle un vistazo. ¿Qué hago? ¿Dejo cositas? Pues sí, yo creo que el cuchillo mucho no nos va a valer. Guardarlo. Vale. Eso lo movemos ahí, eso ahí y eso ahí. Bueno, hierbas yo creo que... Sí. Guardar. Por lo que pueda pasar. Bueno, voy a decir. A ver, ¿qué es eso? Manual de hierbas. Vale, esto es... A ver... Ah, bueno, para que mezcremos la hierba. Sí, dos verdes o la verde con la roja. Mueve. Dos verdes es el doble de cura, por así decirlo. Y la verde con la roja es el máximo. Como un spray de primeros auxilios. Venga, por aquí. Vaya, vaya, vaya. A ver. Esto también es tanto porque si no... No apunta. Ahí. Adiós. Voy a ver si le puedo rematar con el cuchillo. Ah, que sí, he dejado el cuchillo en el baúl. Ja, ja, ja. No me acordaba. Espérate, espérate, que he oído gritos. A ver si es que hay aquí... Supervivientes que hay que ayudar. A ver, aquí puedes entrar. No. Bueno, por aquí parece que no podemos pasar, ¿no? Nada. A ver el mapa. Vale, estación de metro. Vale. Montón de cuerpos, una ambulancia. No, no puedo hacer nada. Tengo que ir por ahí. Por el cabijón. Ahí va. Se ha levantado el colega. Ya. Quintecito ahí, ¿eh? A ver, nada por aquí. Ahí hay alguien. Mire. Me ha incendiado pistola. Ja. Eh, 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 sale otro. Quieto. A ver, ese se estaba comiendo al cadáver y el zombie ha salido de aquí, pero no hay nada. Unico. A ver, ¿es eso? No. A ver, abre, abre. Paso rápido. LR1. Vale. Supermercado. Vamos. Pacha. Me hará falta una especie de pizalla o algo así. Vale. Si te levantas. Tenía que, me estoy arrepintiendo, me tenía que haber tenido el cuchillo. Para todos estos golfos. Las puertas con un candado amarillo. Imagino que serán así como puertas que se pueden abrir para descubrir localizaciones adicionales o algo así. Por ahí no puedo pasar. Nada. Por aquí. Mira. Hay un barril rojo de los que explotan. ¿Qué es eso? Vale, ¿cómo voy? A ver. Vale. Si se levanta. Carlos, estoy en la avenida principal. ¿Hacia dónde voy? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede. Pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apalarte. La reina del hielo. Vale. Pero para esto necesitaremos una manguera. Tiene que la pinta. Ahí no podemos hacer nada. De momento. De momento. A ver estos. Tiráis la valla abajo o no, ¿no? Por ahí puedo pasar nada. Vamos a dejar que se acerquen. Que se acerquen. Que se acerquen. Que se acerquen. Uf, hay un montón. A ver si desde el ojo los puedo ir abatiendo. Uno. No te balancees tanto, condenado. Esa ya cayó. Vale, ahí hay otro abajo. A ver. Uh, fijaos. Parece que tiene como una caída de frames, ¿eh? En los zombies. Bueno, el doña Tecla se levanta también. A ver. Cáete ya. Van así como balanceándose. Que parece que se van a caer. Como si estuvieran borrachos. Pero los condenados te cogen, ¿eh? Diez balas, chicos. Diez balas. A ver si consigo. Colgo a la o algo. No te muevas tanto. Si no tienes cabeza ya. Bueno. A ese le voy a dejar de momento. Porque me quedan cuatro o cinco balas. Genial. Espero conseguir algo de munición por ahí. A ver. ¿Por aquí puedo subir? A ver, a ver. ¿Dónde me lleva esto? Voy con algo. Hierro arroja. Bueno. Bueno. Algo podemos hacer, ¿no? Combinamos. Vale. ¿Suena algo ahí? ¿Qué es eso? Ah, un zombie que está alimentándose. ¿Cuántas balas tengo? Tres balas, chavales. Tres balas. Tres balas. Mira, este estaba le... Estaba haciéndose el muerto, el condenado. Bueno, pues ha pillado. Mira, ese tiene algo. Púlvora. Genial. Ya tengo para hacer balas, ¿no? Sí. Vamos a combinarlas. No. Recargo desde aquí. No me deja combinar. A ver dónde me lleva esto. Una galera. Ah, pero caigo en el mismo sitio. Vale. Qué chulada. Poder explorar la ciudad a tu antojo, ¿eh? Fue pasada, tío. Vale. Por aquí no hay enemigos. Bajo por ahí. Bueno, he gastado una bala para acabar con esos zombies. Con el barrio explosivo. He conseguido munición. Bueno, pólvora. Está mal. A ver. Se ha levantado ese y ese otro. Pues... Hombre, ahora tengo munición para batir los del todo, ¿eh? Quitecitos. Fuera. ¿Veis? Es que cuando pega el acelerón... Yo creo que éste ya no se levanta. A ver. Nada por ahí. Eh, ahí hay algo. Pólvera. ¿Qué tenemos? Un café, ¿no? De estos que venden donuts. Anda, qué chulada. Escuchar. Escuchar esta música. A ver si suena. A ver si localizo la radio de donde está sonando. A ver. Mira, pólvora. La radio de donde suena. No localizo la fuente. Bueno, es la música de Créditos de Resident Evil 2. Ja, ja, ja. Qué detallazo, tío. Mola. Estos detalles molan, ¿eh? Para los que hemos jugado casi toda la saga. Bueno. 43 balas. Ya estamos mejor, ¿eh? Otro candado amarillo. A ver, ¿qué es eso? Hierba verde. Corta cadena. Vale, genial. Puedo entrar al súper ahora. A ver. Esta hierba de momento la puedo dejar aquí. Junto con la otra. Guardar. Sí. Escuchar la música, ¿eh? Qué chulada, tío. La música del área de guardado. Pero no veo la máquina de escribir. Suena la música como si fuera un área segura. Pero no hay máquina de escribir. Bueno. A ver, ¿por dónde vine? Que había un supermercado, ¿os acordáis? Bueno, esto no es por dónde he venido. Pero bueno, ya que estoy... Cuidado, que el de la gorrilla es una receta. Ah, sí, tengo un barril explosivo ahí, leche. Venga. Sí, le he pillado, sí. Y ese también. Muy bien. Más pólvora. Vale. Anda, pero si a esta la voy a explotar el barril, ¿no? O es otro. Bueno. Cuidado, que se nos echen cien. A ver si le puedo hacer un esquive. Ahí está. Perfecto. Mira cómo va el esquive. No. Ahí he sido muy lento. Fuera. Lidicazo. Bueno, vamos al supermercado. Que no me quiero dejar cosas por explorar en la demo. Mira la otra puerta. Aquí en la barra no he mirado, ¿eh? Ah, pero es que no puedo entrar. Qué leche. ¿Veis? Esto está despejado. Lo que me pregunto es si aparecerá Nemesis en la demo. Como aparezca con una pistola y 20 balas que llevo de pistola, pues me va a dar la del pulpo. El supermercado, aquí. Aquí habrá cositas guapas, seguro. Uso de objetos clave. Cuando necesites utilizar un objeto para abrir una puerta o resolver un puzzle, elige el objeto y luego la opción usar. Este. Corta, corta. Vale. Primero, enemigos. Oigo algo. Un repiqueteo. A ver, por aquí. Mira. Pólvora de calidad. Vale, habrá varios tipos de pólvora, como en el original. Vale. Y eso es. Ah, un spray, mira. Anda, mira. Este es un Mr. Raccoon. Creo que en Resident Evil 2 también estaban. Sí, es un coleccionable de lo de los muñequitos. Dispararles. Vale, por ahí nada. No hay nada más, ¿no? Para coger el spray y la pólvora de calidad. La pregunta es, ¿qué pasa si mezclo ambas pólvoras? Cartuchos de escopeta. Vale, pero no tengo ahora mismo escopeta. Bueno. Me parece que tengo que ir por el otro lado de la tienda de Donus, ¿eh? Y Nemesis sin aparecer. Están atentos, ¿eh? Vamos primero al baúl y voy a dejarlo. La emolición de escopeta no la necesito. Que no tengo escopeta ahora mismo. Guardamos. Y el spray también. Eso es. Era por aquí. A ver. Mira. Púsalo. Vamos a mirar el mapa antes de nada. A ver. A ver. Ya ves. ¿Cómo sabía yo que ese golfo se levantaba? ¿Eh? ¿No puedo salir? No me digas. ¿Puedo dispararle a través de la verja? A ver. Ya lo ves. También he hecho, ¿eh? A ver. Toma. Qué delicazo. Vaya, vaya, vaya. Uno. Dos. Vení para acá, chavales. A ver si se acerca el otro. Se ha quedado un poco atrás. Es. Cercaos. ¿Qué ponía atrás? A ver. ¿Qué tiene que haber? Munición de pistola. Muy bien. ¿Eso qué es? Granada de mano. Ah, mire. Se me equipan donde las armas. Vale. Y aquí en el maletín. Munición de la escopeta. Sí, me están dando munición de la escopeta, pero no tengo escopeta. Así que... Vamos a mirar por aquí. Me parece que podemos tirar. Munición de pistola. Pip-Bross Railway. Anda. Vamos a ver. ¿Se puede entrar aquí? A ver. Ya no me fío de los zombies que hay en el suelo. Vamos a pegarle un disparito en la cabeza. No. Ese. Ese es el cadáver. Ese fío, hombre. Eh, eh. Pero ese no. Y esto es... Es esto. Ah, la manguera. Claro. Para apagar el... Seguramente para apagar el incendio y conectarlo a la boca. Incendios. Vale. ¿Encontrar? A ver. Nota de empleado de la estación. En estos últimos días las cosas se están poniendo cada vez más violentas. Me he agenciado una escopeta para cuando lleguemos al límite. La he dejado a buen recaudo en el expositor de armas. Así estará a salvo de ladrones mientras yo busco más cartuchos. Si todo se va a la mierda, corten la cadena y cojan esa arma del demonio. Prezo porque salgamos con vida. Corten la cadena. Ajá. Úsalo. Corta, corta. Pero que me ocupe un espacio nada más la escopeta. Sí. Tengo bastante munición en la escopeta, ¿no? Cuatro. Sí, pero en el inventario tengo... Descartar objetos clave. Puedes hacerte objetos que ya hayan cumplido con su propósito. O cualquier otro objeto clave con el icono basura. Bueno, el cubo de basura, vamos. Muy bien. Este. A ver. Descartar. Vale. A ver, más cositas. Ahora con la escopeta es otra cosa, ¿verdad? Una granada. Genial, ya tengo dos. Y eso es... Pólvora. ¿Cuánta pólvora tengo? De momento una. Vale. Por aquí no hay nada más para coger. Ahora me vendría bien un baúl. A ver, ¿no se habrá levantado al colega? No, está ahí mira. A ver esta puerta. Estas deben de ser las oficinas del metro. Las oficinas del metro. Una caja de donos ahí. ¿Qué es eso? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Es un mapa? Ah, pero no me deja cogerlo, a lo mejor era demo. A ver. Manual ferroviario de Kite Bros. Seguridad en las operaciones del metro. En caso de cortes de luz, el metro no podrá funcionar. Una vez que la corriente vuelva a activarse, usen el panel de control para confirmar las estaciones en las que para el metro, además de las vías utilizadas. Si la ruta introducida no es segura, se producirá un error y la operación no será válida. Vale. Yo creo que lo que hay que hacer es apagar el incendio ese y ya está. Aquí no hay nada más. El mapa me dejaba cogerlo y me dice nada. Claro, es que en la demo lo han capado. Vale, vale. Pues para cuando juguemos el juego. A ver. ¿Esto no se levantan? No. Me da la sensación de que no va a salir el Nemesis en cualquier lado. Mira. Un momento para probar la escopeta. Acércate, campeón. Madre mía. Adiós, cabeza. Ocho disparos. Uf. Si me saliera no le tumbo, eh. Si me saliera con ocho disparos, creo que no le tumbo. Voy a tirar con la pistola un momentito. A ver. Anda, mira. Una zombie en la escalera. Espero que estén muertos, las dos. Voy a pasar corriendo, por si acaso. ¡Ey! ¡Bruja! ¡Bruja! Intento no fallar los disparos y ajustarlos a la cabeza, pero alguno se escapa. ¿Por aquí por atrás? A ver. No, eso es todo pincherado por ahí. No puedo pasar. Mira. ¿Qué es ese ruido, tío? Hostia, están golpeando la puerta, eh. Vámonos. Vámonos. Vale, por ahí no puedo hacer nada. Anda, una farmacia. Mira. Me la ha puesto a huevo, macho. ¿Qué es eso? Órgula. Inventario está lleno. No, vale, pero la voy a mezclar con esta. Quince. Vale, espera. Hay que hacer hueco aquí, como sea. Vale. A ver. ¡Eh! Condenado. Da el paso para el otro lado. Para que no... Criticazo. ¿Ese ruido? ¿Qué es eso, tío? Ah, es un zombi ahí, salpado. A ver. ¿Qué es eso? Hierba roja. Ahora mismo me voy petao, petao. Esto es pólvora de calidad. Vale, espérate. A ver si me deja descartar objetos. La hierba roja de momento. Fuera. Voy a verme la pólvora. Algo hay ahí, a ver. Munición de pistola. Bueno, están dando bastante munición, eh. Oigo como pisada, pero no sé de dónde el demonio viene. Míralo. Hay un zombi. ¡Ah, coño! Sí, es doña Tecla, que se ha levantado. Adiós. Bueno, yo creo que es hora de poner la manguera, ¿no? Vale. Ha hecho un guardado ahí. A ver, ¿aquí hay algo en el baúl que pueda coger o dejar? Pues no, porque... Ah, sí, cartucho de escopeta que me llevo, por supuesto. Coger... Cinco, seis, seis. Tengo. Todos. Hierbas... Mira, voy a hacer una cosa. Esta. La guardamos. No, espera. No, eso es lo que quería hacer. Guardamos. Vale. Vamos a ver cuánto cura una hierba verde, normal. Estaba ligeramente tocando. ¿Y qué me llevo? Pues el spray. Eso, por si hay problemas. Dejo las otras dos ahí. Venga, sigamos. Vamos. Hostia, Manuel. ¿Qué cojones? ¿Ha cogido la granada el cabrón? ¿Ha cogido la granada el cabrón con la mano? Vámonos. No sé si viene. Se ha quedado arrodillado. Bueno, mira. Buen movimiento. Toma. Eso. El suelo. Cambia. O sea. ¿Viene nuestro amigo? No viene, ¿no? No viene, ¿no? Se ha quedado. No me sigue. Vamos a poner la manguerita aquí. Paga, paga. Vamos a salir pitando. Vale. Recarga. Tenemos... 8 o 12 tiros de escopeta. 40 y tantos. Joder. Mierda, tío. Justo en el momento que me vio a dar caña con él, tío. Vaya. Había 20 muñecos de esos de Mr. Rackon. Joder. Y solo disparaba a 4, ¿eh? Fufufu. Pues me ha dejado con unas ganas de más el juego. La mira en los labios. Una mira, Brad Vickers. La voz de Jir es un poco extraña, ¿eh? Mira, si está Robert Kendo también. Coño, si el policía también. No me acuerdo cómo se llamaba. El policía que estaba en la comisaría. No, de momento no. Ya lo tengo guardado en un sitio. No quiero comprarlo otra vez. Bueno, pues... Pinta muy bien, chicos. Pinta muy bien. ¿Dónde estarían los otros 16 muñecos? Están bien escondidos, ¿eh? Desde luego. Por mi parte, nada más, amigos. Es un aperitivo de Resident Evil 3 que pinta genial. Y habéis visto lo que ha hecho Nemesis, que le tira la granada y la ha cogido. Ha cogido la granada con la mano, el cabronazo. Menos mal que la ha explotado, pero... Creo que vamos a sufrir mucho en este juego con Nemesis, ¿eh? Es una mala bestia. Una mala bestia. Por mi parte, nada más. Como siempre digo, gracias por pasaros, amigos. Por echar unos minutillos, entreteneros. Nos vemos en el... Bueno, dos, tres semanas cuando estrenemos Resident Evil 3 en el canal. Mientras tanto, ya sabéis que estamos con el clásico de PlayStation 2. Baldur Gates. Da la Lialand 2. Que está muy entretenido también. Un saludo. Cuidado mucho.